Hace dos semanas la tercera entrega de la saga El Conjuro hizo furor en las boleterías y se adueñó de los rankings de venta de entradas de la República Argentina. Esta película sumada a Actividad Paranormal, bueno, son una de las películas más taquilleras de terror de los últimos tiempos. ¿Qué te parece si nos acompañas ahora a ver un informe especial sobre las curiosidades que pasaron en El Conjuro? El Conjuro 2 estrenó hace dos semanas y en tan solo cinco días vendió más de 500 mil entradas en nuestro país. Parece que algo en la historia real que se esconde detrás de estas películas atrapa al público argentino. Desde que la primera película fue estrenada son pocos los que desconocen a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales reales en los que se basan los personajes de la película. Quien sea que haya visto la saga conoce y se estremece con la historia de Annabelle, la pequeña muñeca embrujada que por seguridad de todos está encerrada en una caja de cristal y sellada en el Museo Warren. Quienes ya han visto la última película conocerán un poco más sobre el poltergeist de Enfield y cómo un peligroso demonio le hizo la vida imposible a Peggy Hodgson y su hija pequeña Janet. Pero, ¿qué más hay escondido detrás del rodaje de estas películas? Los actores de la saga aseguran haber vivido experiencias paranormales en el set de cada una de las películas en las que trabajaron. Vera Farmiga, actriz que interpreta a Lorraine Warren, afirma que cuando aceptó el papel una serie de cosas extrañas comenzaron a pasarle. El día que dijo que sí a interpretar a Lorraine, Farmiga encendió su computadora y se sorprendió al encontrar en ella marcas de garras. Pero la cosa no terminó ahí. Al día siguiente, Vera despertó con una sorpresa desagradable. En su muslo se encontraban las mismas marcas de garra que había visto en su computadora. Algo o alguien la había lastimado mientras dormía. La misma actriz mostró en conferencia de prensa a los periodistas una foto de su pierna herida. En la misma entrevista, donde también estaba presente la verdadera Lorraine Warren, la investigadora le sugirió recurrir al agua bendita para así disipar lo que sea que la estuviera intimidando. Años más tarde, mientras se rodaba la precuela del conjuro Anabel, los sucesos paranormales regresaron al set. Mientras filmaban una de las escenas, en una de las ventanas aparecieron unas curiosas marcas de dedos estampadas en el polvo que no pertenecían a ninguno de los actores ni a ninguno de los miembros del equipo. El hallazgo fue narrado a los medios por el mismo director de la película, John Leonetti. Las marcas eran tres, el mismo número de garras que apareció amarcado en el muslo de Vera e inquietantemente el mismo número de dedos que posee el demonio de la película. Peter Safran, productor de la película, narra otro suceso inexplicable. Mientras rodaban la escena de Anabel donde un conserje es asesinado, el actor se paró cerca de una lámpara de cristal gigante. Sin motivo aparente, la lámpara se rompió y golpeó en la cabeza a este hombre. El conserje de la película es asesinado en ese mismo pasillo. Finalmente, en el rodaje del Conjuro 2, las cosas fueron un poco más tranquilas. Sin embargo, durante la etapa de preproducción, algo muy extraño le ocurrió a Madison Wolf, la actriz que representa a la pequeña Janet. Cuando la actriz estaba grabando sus audiciones para la película y subiéndolas a su computadora, la fecha de modificación del archivo se cambió sola a 1979, el año en que se sucedieron los hechos reales que narra la película. Estrategia de marketing o advertencia sobrenatural.